Pero el día en que yo me muera, siempre me vas a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dinos que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Hombre! Con dinero y sin dinero, dado siempre lo que quiero, y mi palabra en la ley. No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo tono ni reina, ni nadie que me jablanda, llorar y llorar, llorar y llorar. Después de vivir un cubano, no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar.